Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal, un vídeo un poco explicativo de lo que se va a venir de Varmas. Estuve analizando, esto día que estuve un poco enfermo, analizando un poco las métricas del canal, las palabras claves, etc, etc, y llegué a la conclusión de que tanta variedad se ha hecho esto una ensalada. Por un lado tenemos gente que le gusta los Tower Defense, por otro lado gente que ha llegado por los Ghaz de Warfare, PBZ también. Bueno, PBZ, Tower Defense, ¿no? Después tenemos a la gente de de Adagea, Zombie, Warfare, también, Tower Defense. Metal Elu Defense, también, un juego Tower Defense. Después tenemos a la gente de Stumbleguys, Terraria, bueno, de Bidino Isaac. En resumen, tenemos gente de mucho género y esto se ha vuelto una ensalada, así que he decidido, lo voy a estar mostrando acá en pantalla, en el nuevo canal, que va a ir centrado sí o sí a juegos de estrategia, principalmente juegos Tower Defense. Y como ven, ya cuando vean este vídeo, ya va a estar subido el primer gameplay de Kingdom Rush. Arrancamos ahí la serie, puede que haga vídeo y directo también en el canal ese, vamos a ver cómo avanza. Así que nada, dicho esto, de Adagea puede que quede acá, o lo pase al otro canal, vamos a ver. Dejenme en los comentarios a ver qué opinan. Y bueno, esto un poco a cambiar, para tener una buena línea. Acá dejar principalmente directos y algunos vídeos de juegos random. Así que nada, dicho esto, espero que vayan y se suscriban, voy a dejar un like en la descripción y en el comentario fijado. Así que nada gente, espero que les den mucho amor y nos vemos la próxima. Hasta luego.